Quiero pedirles que el día de hoy me acompañen a segunda de Timoteo al capítulo 2 al versículo 11 al versículo 13 Hoy hablaré uno de cuatro principios que hablan acerca de la vida eterna Segunda de Timoteo capítulo 2 del 11 al 13 dice así Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él, también viviremos con Él Si sufrimos, también reinaremos con Él Si le negaremos, Él también nos negará Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Todos desean un día heredar la vida eterna Todos desean un día ver el rostro de Dios, al menos todos en este lugar y los que nos ven Todos aguardamos en nuestro corazón la esperanza de un día encontrarnos con nuestro Creador De un día ver aquellos a quienes amamos y quienes partieron primero Y pensamos inconscientemente que así será Nos decimos a nosotros mismos Jesús ya murió por nosotros en la cruz Solo tengo que esperar Nada más, solamente esperar Pero olvidamos que aquel que murió por nosotros en la cruz Este es Cristo Jesús No solo murió por nosotros También nos enseñó Cómo recibir salvación Y cómo heredar La vida eterna que tanto anhelamos El texto bíblico que acabo de leer para ustedes resume cuatro principios Para heredar la vida eterna de la que la Biblia habla Dime, ¿quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres un día ver el rostro de tu Creador? Deberías entonces escuchar este mensaje con atención La Biblia dice Si morimos con Él También viviremos con Él Muchos no entienden estas palabras Porque no comprenden que estas palabras hacen referencia Al bautizo en agua y a la vida eterna Hace referencia al bautismo en agua Porque es el bautismo en agua El acto simbólico por el cual los creyentes Nos identificamos con la muerte de Jesús Y también con su resurrección Es la declaración pública De que realmente creo en Jesús Voy a tratar de explicarlo aún más La Biblia dice que la única manera de heredar la vida eterna Es a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo Y muchos se preguntan Pastor Sergio ¿Por qué debería arrepentirme? ¿Y por qué debería poner mi fe en Jesús? Deberías hacerlo Porque la Biblia enseña Que solo existen dos lugares Donde podremos estar al final de nuestros días La Biblia enseña La Biblia enseña Que uno de estos lugares Es un lugar maravilloso El libro de Apocalipsis Describe un poco de este lugar En Apocalipsis capítulo 21 Del 1 al 5 La Biblia dice Y vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra pasaron Y el mar Ya no existía más Y yo cuando vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada Para su marido Y oí una gran voz del cielo Que decía He aquí el tabernáculo de Dios Con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios En aquel lugar El verso 4 dice Enjugará Dios toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte No habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Y el que estaba sentado En el trono Dijo He aquí Yo vengo Yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Muchos conocen Este lugar Con el nombre De cielo Y créame Todos anhelamos Pasar la eternidad Con Dios Todos Pero la Biblia También habla De un segundo lugar Un lugar Del cual No me gusta hablar Porque me entristece Me entristece Saber que existe Me entristece Saber que muchos Pasarán allí O estarán allí Al final Pero es un lugar Tan real Como el primero La Biblia dice Mateo 25 Del 31 Al 33 Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y a los cabritos A su izquierda Entonces El Rey dirá A los de su derecha Venid Bendito de mi Padre Heredad del reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Entonces Dirá también A los de la izquierda Apartaos de mi Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles El infierno Es un lugar Real Es un lugar Que fue creado Por Dios Para Satanás Y sus ángeles Es un lugar De tormento Un lugar Donde ningún Ser humano Quisiera estar Ni debería estar Sin embargo Muchos Irán a este lugar Dios no los creó Para que vayan Al fuego eterno Pero la Biblia Enseña Que el corazón Del hombre Lejos de Dios Es un corazón Perverso En Jeremías Capítulo 17 Verso 9 La Biblia dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Es perverso ¿Quién lo conocerá? El corazón Lejos de Dios Es un corazón Malo Perverso Génesis Capítulo 6 Verso 5 Dice Que del corazón Del hombre Solo sale De continuo El mal El corazón Del hombre Está mal Hay algo malo En su corazón Desde que nace Nace con una Inclinación Para hacerlo malo Y en esa condición No podemos Heredar La vida eterna Romanos Capítulo 1 Del 29 Al 32 Habla de la condición Del corazón Del hombre Y dice Está atestado De toda injusticia De fornicación De perversidad De avaricia De maldad Lleno de envidia De homicidios De contiendas De engaños De malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Inventores De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Quienes habiendo Entendido El juicio De Dios Que los que Practican Tales cosas Son dignos De muerte No solo Las hacen Sino que También se complacen Con las que Con los que Lo practican La Biblia Dice que Todos estamos En esta condición En Romanos 3 23 Dice Todos Hemos pecado Si tú te crees Justo aquí Te engañas El que dice No tengo pecado La Biblia dice Es un mentiroso Se engaña Todos Hemos pecado El que se cree Más religioso Y el que no se cree Religioso Todos Y Romanos Capítulo 6 Verso 23 Dice La paga Del pecado Es la muerte Es pasar La eternidad En ese lugar Que Dios Preparó Para Satanás Y sus ángeles Llamado El fuego Eterno La paga Del pecado Es la muerte Estamos perdidos Camino A un lugar Al cual No queremos ir Y esta es la razón Por la cual Debemos arrepentirnos Y creer en Jesucristo En Hechos Capítulo 4 Versículo 12 La Biblia Dice Solo Jesús Tiene poder Para salvar Solo Él Fue enviado Por Dios A este mundo Para salvarnos Todos Moriremos Eventualmente Lo haremos Y cuando Nos presentemos Delante de Dios Créeme Que no le Quedrás Decir a Dios Señor Yo merezco La vida eterna Porque fui muy bueno Porque tu bondad No alcanzará Tu justicia No será suficiente No importa Cuán bueno Crees Que eres La Biblia Dice Que nadie Se salvará Por sus obras De justicia No importa Cuán justo Creas Que eres La Biblia Dice Que la justicia Del hombre Es un trapo De inmundicia Para Dios No importa Cuánto Creas Conocer De la Biblia La Biblia Dice Que nadie Se podrá Jactar En la presencia De Dios Él es Santo Es decir En tus fuerzas Con tus recursos Estarás Completamente Perdido Y por eso Ese día Solo Quedrás Mirar El rostro De Dios Y decirle Señor Yo no Merezco La vida Eterna Pero tu Palabra Dice Que enviaste A Jesucristo Tu Hijo A morir Por mí Y que si Yo me Arrepentía Y depositaba Mi fe En Jesús Por medio De Él Tú me Darás La vida Eterna Tú no Quedrás Pedir Justicia Quedrás Pedir Misericordia En Cristo Juan 3 16 Dice Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que dio A su Hijo Unigénico Para que Todo aquel Que crea No se Pierda No Vaya Ese lugar Terrible De soledad Sino Que Tenga Vida Eterna Necesitas Creer En Jesús Si un día Deseas Heredar La vida Eterna Pero no Solo Necesitas Creer En Jesús Creer En Jesús Viene De la mano De algo Más Viene De la mano De arrepentimiento De renunciar Al pecado De abandonar Aquello Que te aleja De Dios Tanto creer Como arrepentirse Va junto Hechos Capítulo 3 Verso 19 La Biblia Dice Así que Arrepentíos Y convertíos Para que Sean borrados Vuestros pecados Y para que Venga De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Hay un solo Camino Para heredar La vida Eterna Es creer En Jesús Arrepentirnos De nuestros Pecados Ahora bien Porque la Biblia Dice Si morimos Con Él También Viviremos Con Él El acto De morir Con Él Hace referencia Al bautizo Escucha con atención Lo que dice Romano 6 4 Al ser Bautizados Dice la palabra Morimos Y somos Sepultados Con Él Pero morimos Para nacer A una vida Totalmente Diferente Eso mismo Pasó con Jesús Cuando Dios El Padre Lo resucitó Con gran poder Somos salvos Por medio De la fe En Jesucristo Pero una vez Que somos salvos La consecuencia De nuestra salvación Es que en obediencia Nos bautizaremos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos identificaremos Con Cristo En su muerte Y también En su resurrección Tomar la decisión De bautizarnos Es muy importante Jesús les enseñó A los discípulos Vayan y prediquen Y bauticen A las personas La iglesia Cuando nació Comenzó a hacer Exactamente Lo que Jesús Dijo que hicieran En Hechos Capítulo 2 Verso 38 La multitud Clamó Que haremos Para ser salvos Y Pedro dijo Arrepiéntanse Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis Al Espíritu Santo El bautismo Nos da la seguridad Que así como En esta vida Nos hemos arrepentido Símbolo De haber muerto A nosotros mismos Un día Viviremos eternamente Con Jesús Entonces Concluyo Que el bautismo No salva a nadie Más bien Es la declaración Pública De una persona Que ya es salva Tú no te bautizas Para ser salvo Tú te bautizas Porque recibiste Por fe A Jesucristo En tu corazón Te arrepentiste Y ahora Públicamente Declaras tu fe Por Jesús Jesús murió Públicamente Por ti Y el pide Que públicamente Tú declares Tu fe Por Jesús Te identifiques Con su muerte Y resurrección Dime ¿Crees que eres salvo? ¿Te has identificado Con Él En su muerte Así como en su resurrección A través del bautismo? ¿Has confesado Públicamente Tu fe en Jesús Tal como Jesús Pidió que lo hicieras? Algunos dicen Yo no necesito Bautizarme Ya soy salvo Por fe Pero la Biblia Dice que si tu fe Es genuina Inevitablemente Decidirás Bautizarte En obediencia Para hacer pública Esa declaración El bautismo Habla de compromiso Piensa en esto Imagina que Amas a una persona Y esta persona Te dice Te amo No puedo vivir Sin ti Eres lo más importante Para mí Quiero vivir El resto De mi vida Contigo Daría mi vida Por ti Te amo Pero casarme Contigo Comprometerme No, no quiero Te amo Pero casarme Comprometerme Públicamente Delante de la sociedad Del mundo No, eso no quiero Decir te amo Pero no estar dispuesto Al compromiso No es suficiente Decirte amo Pero no estar dispuesto A comprometerte Con aquel a quien amas No es real Y ahora muchos van a Jesús Jesús te amo Yo quiero vivir El resto de mi vida Contigo Quiero pasar la eternidad A tu lado Eres lo más hermoso Que existe Estoy agradecido Porque me perdonaste Pero comprometerme Contigo No quiero Bautizarme Que el mundo Sepa que Te amo No Señor Eso no El bautismo Querida iglesia Habla de compromiso Dime Amas a Jesús Ya tomaste La decisión De bautizarte Ya tomaste La decisión De hacer pública Tu fe por Jesús Quizá aún te falta Dar este paso La Biblia dice Que debemos Morir como Jesús Para vivir como Él Y para eso Debes bautizarte A lo largo De estos años He bautizado A tantas personas En tantos lugares Que no puedo recordar He bautizado A personas En sus bañeras En sus casas He bautizado Personas En la bañera De mi propia casa He bautizado Personas En ríos En piscinas Cuando vino La pandemia Había tanta hambre Tanta sed De Dios Que bautizábamos A las personas En una videollamada Gente que amaba A Dios Convencida De su fe Por Jesús Decía Quiero bautizarme Solos En medio Del aislamiento Llenaban La tina Con agua Y esperaban Que del otro lado De la pantalla Pudiésemos Oficiar el bautismo Y se bautizaban Y quizá Tú te preguntes ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas Toman esta decisión De bautizarse? La respuesta es Porque es un mandato De Jesucristo Y porque es la consecuencia De una fe genuina La Biblia dice Que Jesús En su condición de hombre Cuando vino a la tierra Se bautizó Para darnos ejemplo En Mateo capítulo 3 Del 13 al 15 Dice Que Él respondió Conviene Que cumplamos Toda justicia Juan el bautista Le decía Yo no soy digno De bautizarte Tú deberías Bautizarme a mí Pero Jesús Le dijo No Debes bautizarme Es necesario Que se cumpla Toda justicia Porque Él Debía darnos ejemplo Aún con el bautismo Y luego Les pidió A todos Los discípulos Que cuando hablaran De Jesús No solo les enseñaran A las personas A creer Les pidieran Que se bautizaran Al igual que Cristo Mateo 28 19 Dice Vayan por todo el mundo Hagan discípulos En todas las naciones Y bautícenlos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el Evangelio De Marcos En el capítulo 16 Verso 16 Jesús dijo El que creyere Y fuere Bautizado Será salvo Más el que no Creyere Será condenado La Biblia dice En el libro De los Hechos Que a través Del bautismo Las personas Se iban sumando Cada vez más A la iglesia Hechos capítulo 2 Verso 41 Dice Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día A la iglesia Como 3000 Personas El bautismo Es un acto Importante El apóstol Pablo Le escribió A los Gálatas Y les dijo En Gálatas Capítulo 3 Verso 27 Porque todos Los que Han sido Bautizados En Cristo De Cristo Están Revestidos Y tú Ya tomaste Esa decisión Primero La decisión De recibir A Jesús Como salvador De tu vida Luego De arrepentirte De tus pecados Y finalmente De bautizarte Y quizá Te preguntes Como puedo creer En Jesús Pastor Por medio De la fe No hay otra Forma Por medio De la fe Hay muchas Cosas En la vida Que tú haces Con una fe Natural Por ejemplo Tienes sed Y agarras Un vaso De agua Y lo bebes No sabes Muy bien Porque el agua Es transparente No sabes No sabes Por qué El agua Cambia de forma No sabes Muchas cosas Sobre el agua No sabes De dónde Viene Pero la bebes Crees Que te quitará La sed Fe natural Cuando vas En un avión En un avión Crees Que alguien Está piloteando El avión Y llegarás A algún lado Es una fe Natural No he conocido A nadie Que sube Un avión Y antes De subir Investigue Y se vuelve Un experto En mecánica De aviones Para subirse Allí Simplemente Creen Y ahora Vienes A Jesús Y la Biblia Te dice De tal manera Amado Dios Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que creas En Él Y si crees Tendrás vida eterna Solo necesitas Creer Con un corazón Sincero Y sencillo Creer Que Él Puede Perdonar Tus pecados No importa Lo que hayas Hecho Me maravilla A Jesús Cuando está En la cruz Del Calvario Y está El ladrón A su lado Él reconoce Que necesita De Jesús Me maravilla Ver un publicano Reconociendo Su necesidad De Jesús Y muchos Piensan Que Jesús Solo murió Por los publicanos Por los ladrones Por los malos Pero no Jesús murió Por todos Solo que Las personas Cuyos pecados Son más Escandalosos A veces Tienen un corazón Más sencillo Para arrepentirse Pero los que se creen Muy correctos Muy propios Que nunca fallan Que no tienen defecto Que Que están bien Y no se dan cuenta De su necesidad Están perdidos Tú necesitas Creer en Jesús Entregarle la vida Y Él te salvará No importa Lo que hayas Hecho en la vida Él murió Por los pecados Grandes y pequeños Él murió Por los pecados De todos los seres Humanos Murió por mis Pecados Y por tus Pecados Pero debes Creer que Él puede Que Él puede Darte vida Eterna Pues debes Creer que Hay vida Después de la muerte Y que en Jesucristo La puedes Encontrar Y quizá digas Pastor ¿Y cómo puedo Arrepentirme Ahora? Debes reconocer Que eres Un pecador Porque mientras No reconozcas Tu condición Sencillamente No te podrás Arrepentir Mientras crees Que eres justo Te perderás En tu justicia Casi siempre Antes de predicar Yo oro Y le digo a Jesús Señor Sé que no soy Lo suficientemente Justo Sé que no soy Lo suficientemente Bueno Necesito De Ti Y para hallar Salvación Tú debes Ir Y decirle Jesús Necesito De Ti Debes reconocer Que tu corazón Está mal Que tus pensamientos Son malos Que tus deseos Son malos Que tus palabras Son malas Son descorteses Son malas La Biblia dice De toda palabra Ociosa Que digan Los hombres De esa Darán cuenta En el día Del juicio Debes reconocer Que tus pensamientos Son malos La Biblia dice ¿Han escuchado No te importa No te importa Quién pisar Con tal De alcanzar Lo que tú Quieres Tu corazón Es malo Solo cuando Muchos Muchos no sabían Pero antes De llamarnos Cristianos A los primeros Cristianos Nos llamaron Los del camino Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que Jesús Estaba en el camino Los discípulos Con él Un hombre ciego A un costado Oyó que Jesús Estaba pasando Y este hombre Hizo lo que tú Debes hacer hoy Él reconoció Que Jesús Podía hacer algo Por él Entonces Clamó Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y la multitud Le decía Cállate Cállate No molestes A Jesús Pero él Gritaba Con más fuerza Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Captó La atención De Jesús La Biblia dice Que este hombre Se levantó Dejó su capa Era ciego La capa Era un símbolo De su Ceguera Él Abandonó La capa No sabemos Cómo llegó Hasta Jesús Pero cuando Llegó a Jesús Jesús Le hizo una pregunta Jesús le dijo ¿Qué quieres Que haga por ti? ¿Qué quieres Que te haga? Me he preguntado Y le he preguntado A Jesús ¿Por qué le dijiste Esto? Y lo que he entendido En mi corazón Es que Jesús Necesitaba Que este ciego Reconozca su necesidad Entonces Bartimeo Le dijo Que recupere La vista Y él Logró El milagro Y tú Has llegado Hoy aquí Y él Te pregunta En esta mañana ¿Qué quieres Que haga Por ti? Y si tú No reconoces Tu necesidad De Dios Si tú No reconoces Que algo En tu corazón Está mal Y que necesitas Arrepentirte No podrás Decirle a Jesús Perdóname De mis pecados Quiero vida eterna Quiero salvación Le pedirás Cualquier cosa Señor Quiero un buen Trabajo Quiero una buena Esposa Quiero tener La casa Más bonita Y te irás Al infierno Con el bonito Auto Y la casa Bonita Debes reconocer Que necesitas Salvación Y decirle Necesito De ti Quiero que me Salves Reconozco Que soy Pecador Alguien me dijo Pastor ¿Por qué Habla Tanto Del arrepentimiento? Porque sé Que es la única Manera En la que El ser humano Se salvará Porque he leído La Biblia Y vivo Consciente Que hay un lugar Llamado infierno Y hay un lugar Maravilloso Al que Dios Quiere llevarnos Y he entendido Que de nada Sirve Que seas Una buena Persona Y que tengas Grandes cosas En esta vida Si no te arrepientes Y si no recibes A Jesús Te perderás Jesús dijo ¿De qué te sirve Ganar el mundo Si al final Pierdes tu alma? Le dijo Un hombre Tenía muchos bienes Y dijo Me he enriquecido No tengo necesidad De nada Y Dios Le respondió Necio Esta noche Vienen a pedir Tu alma Solo el arrepentimiento Y la fe En Jesús Pueden salvar Dime Que harás Por eso hoy Voy a pedirte Que hagas algo Voy a invitar A todos Los que desean Recibir a Jesús Como salvador Que lo hagan Voy a pedir A todos Los que aún No han tomado La decisión De aceptar a Jesús Como salvador Personal Que lo hagan Y lo hagan Públicamente Porque Jesús Murió por ustedes Públicamente Y que le digan Jesús Aquí está mi vida Voy a invitarte A que vengas Aquí adelante Para que le digas Jesús Quiero recibirte En mi corazón Estoy dispuesto A declararle al mundo Que creo en ti Tú no te avergonzaste A pesar de la inmundicia De mi pecado ¿Cómo yo me podría Avergonzar de ti? Pero también Voy a invitar A todos Los que no están Seguros De su salvación Que tomen Esta misma decisión Y que pasen Y le digan A Jesús Señor Quiero afirmar Mi decisión Contigo Y quiero hacerlo Público Quiero que el mundo Sepa que te he recibido Y que tú Me has salvado También voy a invitar A todos Los que ya le entregaron La vida a Jesús Pero aún no han tomado La decisión Del bautismo Y hoy saben Que deben hacerlo Voy a invitarte Para que tú también Vengas aquí adelante Y le digas Jesús No sabía Que era tan importante Bautizarme Pero hoy día Lo he entendido Quiero identificarme Contigo En tu muerte Y en tu resurrección Quiero dar ese paso De fe Alguien me dijo Pastor Pero acaso El bautismo No viene después Del posencuentro Había un eunuco Estaba de camino Y uno de los discípulos Le predicó el evangelio Entendió el evangelio Y le dijo Quiero bautizarme Creo en Jesús Que impide Que me bautice Y la respuesta fue No impide nada Y lo bautizó Allí mismo En un lugar En un charco En un lugar Con agua El mejor momento Para bautizarte Es el momento En que recibes A Jesús Y crees en Él Y si todavía No has tomado Esta decisión Quiero invitarte A que la tomes hoy Me he preguntado Esta mañana Mientras preparaba Este mensaje ¿A cuánta gente De la iglesia Le predico cada domingo Y cuántos de ellos Todavía no han confesado Su fe por ti Verdaderamente Cuántos de ellos Todavía no se han Comprometido contigo Cuántos de ellos Quizá no se han Arrepentido De corazón Por eso quiero invitarte A que tomes Esa decisión Yo voy a orar En mi corazón Sé que hoy Hay al menos Una persona Que De otra manera Jesús No me hubiese pedido Que predique Este mensaje Hoy Y tú eres Tan importante Para Jesús Él te ama Tanto Que preparó Este servicio Especialmente Para ti Entonces Ven aquí Adelante Yo voy a orar En mi corazón Y voy a pedir Que aquellos Que hoy Deben tomar Esta decisión Algunos De recibir A Jesús Como Salvador Otros De bautizarse Y otros De afirmar Su fe Por Jesús Vengan Vengan Aquí Adelante Quiero Orar Por ti Espíritu Santo Trae Convicción De pecado De justicia Y de juicio Ven Acércate A Jesús Aquel día Cuando Jesús Fue crucificado En la cruz Lo crucificaron Públicamente Todos Hacían escarnio De Jesús Se burlaban De Él Él no se avergonzó De ti Él dijo El que se avergüence De mí Yo me avergonzaré De Él Quiero orar Primero por aquellos Que todavía No han recibido A Jesús Como Salvador Si tú eres Una de estas Personas Ahí donde estás Levanta tu mano Y haz esta oración Conmigo Dile Jesús Creo que eres Creo que eres el Hijo Señor en mi corazón Y me arrepiento De mis pecados Trae a tu mente Tus pecados Y dile oh Dios Me arrepiento Porque he vivido Porque he vivido Lejos de ti He hecho cosas Que nunca debiera Haber hecho Te pido perdón Y te pido Que hoy tu gracia Me alcance Te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Y te pido Que el Espíritu Santo Entre en mí Y more en mí Y sea la garantía De mi salvación Y recibe El milagro De la salvación En tu vida Oro también Por aquellos Que nunca antes Hicieron esta Declaración pública Para que hoy Te digan Señor Aquí estoy Te amo No me avergonzaré De ti jamás Te reconozco Como Señor Perdóname Porque te he fallado Nadie llegará al cielo Porque es demasiado bueno Los creyentes No llegaremos al cielo Porque somos Demasiado buenos Solo el sacrificio De Jesús Nos hará aceptos Ese día Hasta entonces La obra Que Dios inició La seguirá Perfeccionando Dios sabía eso Y por eso Nos dijo Hijitos Esto les escribo Para que no pequen Pero si alguno Hubiera pecado Recuerden que tenemos A un abogado A Jesucristo Él es la propiciación Por nuestros pecados Y quizá tú has pasado Aquí adelante Porque aunque le has Entregado la vida A Jesús Y lo amas Sabes que le has Fallado En el nombre De Jesús Recibe esa gracia Que Él te da Siete veces Cae el justo Más siete veces Se volverá A levantar Y recibe esa gracia El día de hoy Él te ama Te ama Te ama tanto Que murió Por tus pecados Por los que cometiste Antes de conocerle Y también por los que Cometerías Después de conocerle Su sacrificio Es uno solo Y perfecto Para siempre Recibe Recibe su gracia Voy a pedir al ministerio De alabanza Que adore a Dios Y vamos a orar Por las personas Que han pasado El día de hoy Aquí Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad Colocó el jardín En mí Y si vendiese Lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Hoy su amor No se compra Y se merece Su amor Es un regalo Que gracias Te recibe Quiero conocer A Jesús Quiero conocer A Jesús Quiero conocer A Jesús Quiero conocer A Jesús Y ser allá Mi orgullo me sacó Del jardín Su humildad Colocó el jardín En mí Y si vendiese Lo que tengo No daño De su amor Yo fallaría Hoy Hoy su amor No se compra Y se merece Su amor Es un regalo Que gracias Se recibe Yo quiero conocer A Jesús Yo quiero conocer A Jesús Quiero conocer Quiero conocer Quiero conocer A Jesús Y ser allá De él Y ser allá De él Quiero conocer A Jesús Y será ya Eschua Eschua Jesucristo 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 Jesucristo